Miramos acá entonces, les decía que, espero que no se me hayan ido, vamos a ver que estaba en el chat, se fue el sonido, ok, creo que hoy voy a tener ACV, no se que será ACV, bueno seguimos, perdón ahí por la interrupción, bueno, entonces, les decía que para graficar con DAIGA, pues bueno, vamos a usar el paquete XS, como ustedes ya conocen, y el paquete DAIGA, ok, y bueno, vamos a usar en este caso la serie SPIN, de ventas de cervezas, que ya hemos usado también en el pasado, aquí tenemos el G de BID, y bueno, vamos a convertir en 3D de la serie, como ya hemos hecho en otras ocasiones, con una frecuencia de 12, iniciando en 1956, ok, autoarima, vean este ejemplo, me gusta mucho porque autoarima, nos sugiere, vean que usemos 1, 1, 1, nos sugiere la parte ARMA, nos sugiere la parte SISONAL, 2, 0, 0, y nos sugiere el periodo también, bien, aquí podemos usar el periodo 12, o podemos usar el periodo, este, que sugiere el perideograma, entonces aquí autoarima nos está sugiriendo un 12, si autoarima no pone esta parte, como vimos en todas las series de arriba, es que autoarima le está pareciendo que no hace falta usar, ok, pero como les decía anteriormente, autoarima es una función más o menos, porque, porque, y a veces sugiere no usar esta parte, y uno ve que puede lograr mejores resultados si la usa, como vamos a ver en la clase que viene, bueno, entonces con esta sugerencia de autoarima, yo puedo hacer la, aquí ya va a decir, el modelo completo, vean, ORTEN, 1, 1, 1, que viene de aquí, SISONAL, 2, 0, 0, que viene de acá, y periodo 2, que viene de acá, 12, entonces vamos a usar eso, y vamos a predecir, 12 datos, entonces ahí está la predicción, y entonces, este, acá tenemos la predicción, y vamos a hacer una función, una variable que se llama límite inferior, que es la predicción, menos dos desviaciones estándar, y límite superior, predicción más dos desviaciones estándar, ¿para qué? esto para hacer la sombra, en contraigra, en el, en el, en el gráfico, ok, para hacer la sombra, muy bien, entonces, acá estoy definiendo, como ustedes ya conocen, las, 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 las fechas, verdad, y las fechas, acá veo las fechas, otras fechas, ya vamos a ver para acá, ¿para qué? es porque vean que en esta gráfica, necesito graficar la serie de tiempo, la predicción, y esta sombra arriba, y esta sombra hacia abajo, entonces, ¿cómo lo hago eso? voy a meter todas las series, en esta variable, que se llama todas las series, y voy a hacer, voy a combinar en un, en un, en un, en un columbaje, es decir, en tres series, y en tres columnas, la serie, de tiempo cerveza, ventas de cervezas, con esta fecha, los límites, inferiores, y superiores, con estas otras fechas, ¿por qué tienen otra fecha, los límites superiores e inferiores, y la predicción, el pronóstico, el límite inferior, y el límite superior, tienen la segunda fecha, claro, porque son los días, perdón, los años, no, los meses, que yo estoy prediciendo, que son uno, dos, tres, cuatro, y, y, perdón, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho fechas, que son las que estoy, voy a graficar, porque yo le dije aquí, que me, prediguera, ocho datos, entonces, a taiga, yo le puedo pasar una matriz de series, ahí están todas las series, ok, y entonces, con este comando aquí, este, le pongo estos de aquí, las, estos rótulos, que no lo puedo ver, porque si le arrimo el mouse, de esta civil, grafico el límite superior, y el límite superior, y, esto es el selector, y las opciones, este selector, por defecto, creo que estaba así, que es todas las series, entonces, yo puedo moverla acá, y ver mejor, bueno, básicamente, lo importante aquí, es que para graficar con taiga, hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es una, es unir en una sola matriz, que se llama, todas las series, la serie, la predicción, la predicción, más dos desviaciones estándares, y la predicción, menos dos desviaciones estándares, y después a taiga, le puedo pasar eso, como una sola cosa, y me lo grafica, ok, lo puedo hacer con 24 predicciones, o predecir 24 hacia adelante, que sería mucho, pero bueno, no importa, aquí la única diferencia, es que cuando le digo, le digo que me haga 24 predicciones, entonces, esto tiene que cambiar, porque voy a predecir 24 datos, entonces tengo que darle fecha, a 24 datos, y igual, genero todas las series, y grafico con taiga, todas las series, y ahí está la predicción, pero para, 24 datos, ve, ahí estoy prediciando ahora 24, vean que esta predicción, dicho sea de paso, pues, con esta recomendación, que nos dio, Autoderma, pues estábando bastante bien, se ve, se ve que sigue mucho mejor, el patrón que traía la serie, ok, también se puede hacer, con el método Hall-Winter, esto lo estudiaremos, la semana que viene, el método Hall-Winter, aquí estoy prediciando, con Hall-Winter, eso no lo estamos estudiando ahora, lo único que les quiero decir, que para que tengan cuidado, la semana que viene, es que Hall-Winter, en Hall-Winter, no hay que hacer esto, límite inferior, límite superior, calcularlo uno, porque ya el método, los retorna, cuando yo hago la predicción, Hall-Winter, de una vez, me retorna un TS, acá está, y cuando hago la predicción, yo le puedo poner, prediction, punto interval, en true, esto con el método, de Hall-Winter, aquí estoy corriendo Hall-Winter, para generar el modelo, entonces, de una vez, me da el PIT, que es el pronóstico, el límite superior, y el límite inferior, entonces, yo la ventaja acá, es que no tengo que, que calcularlo, eso es toda la diferencia, y entonces acá, de hecho, él me pone, yo puedo hacer acá, Columbine, DEDS, que es la serie DEDS, con la predicción, que es P, aquí está la predicción, le llamé PEDS, P, y la serie que estoy prediciendo, es LEDS, entonces, yo le hago un Columbine, y R es muy inteligente, acá todo eso, me pone NA, porque lógicamente, ahí no hay predicción, y a partir de este momento, de enero de 1980, me rellena estos datos, y más bien aquí, me pone NA, porque a partir de aquí, es la predicción, esta sería la predicción, límite inferior, y límite superior, entonces, es muy fácil, le cojo el Quinter, entonces, ya nada más le pongo esto, All, que fue este Columbine aquí, con todas las series, y ahí me grafica, muy bonito, a ver que bien quedaba, por el Quinter, acá me está prediciendo, con más, acá no le puse selector, acá me sale todo, porque era una serie más corta, entonces se puede ver todo, ok, entonces ahí está la, la predicción, ok, bueno, muy bien, muy bien, entonces, no sé si tienen, este, alguna pregunta, hasta ahí, porque con eso, bueno, estaríamos, estaríamos, terminando, por el día de hoy, entonces, les repito, lo que les dije al principio, para la entrega de la tarea, número uno, les damos tiempo, hasta mañana, todavía, a las seis de la tarde, sin ninguna penalización, y pues, vayan, este, trabajando la, la tarea de, del, del día de hoy, que básicamente, es hacer algunas, algunas predicciones, con, con series, que ya hemos trabajado, en el curso, ok, entonces, bueno, agradecerles, disculpar ahí, por la, el, 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 el retraso que hubo, eh, porque se nos, se nos cayó la máquina, que estaba, grabando, pero bueno, ya está todo en orden, entonces, agradecerles muchísimo, el, el, el día de hoy, eh, sé que es un tema, complicado, de, eh, hoy en, en ocho días, este, se va, eh, a, aclarar bastante usted, el tema de cómo ver la calidad de las predicciones, cómo comparar las calidades de las predicciones, y cómo calizar los modelos, básicamente, el objetivo de la clase del día de hoy, era que entendieran la notación, que se usa en las series de tiempo, que entendieran los correlogramas, los gráficos estos, que hacen ver las correlaciones parciales, y las correlaciones de una serie consigo mismo, que quiere decir eso, y, luego entender cómo se aplica a boxeo técnico, todavía hoy, no, no, no vimos cómo tratar de mejorar la calidad de la atención, de eso se trata la clase que vi, bueno, por ahí están, con este tema, bueno, me dice Rolando, yo pasé la tarea hoy, no hay posibilidad de inscribirle unos gráficos que no puse, sí Rolando, y mándeme un correo, ahora, o mañana a la mañana, y acá, por lo general, les podemos poner la tarea de nuevo a borrador, para que la puedan subir otra vez, ok, aquellos que quieran mejorar la tarea, como Rolando, nada más, mándeme un correo, y yo les pongo la tarea nuevamente borrador, de manera que la pueden volver a subir, sin ningún problema, ok, bueno, sí, entonces no hay ningún problema, Rolando, nada más mándeme el correo, por favor, para recordarme, y acá se la ponemos de borrador de nuevo, ok, bueno, agradecerles nuevamente la presencia del día de hoy, muchísimas gracias, muy buenas noches, y nos vemos Dios mediante de hoy en ocho días, y por cierto, antes de terminar, este, de hoy en ocho, yo voy a estar en Francia, en la noche, entonces voy a hacer una transmisión, espero poder, desde Francia, más o menos, dar las dos de la mañana, de acá, dos, tres de la mañana, si hubiera algún inconveniente, ahí les comunicamos, pero esperamos poder hacer una transmisión, desde Francia, de hoy en ocho días, a las tres de la mañana, si hubiera algún problema, ahí les comunicamos, y les ponemos la clase pregrabada, y yo espero no tener que ponerla pregrabada, porque ya lo hemos puesto, si hubiera algún inconveniente, se las ponemos pregrabadas, yo en ocho días, yo voy a estar en París, dando una conferencia, el día lunes, el día marzo, entonces, la clase, yo ya lo he hecho otras veces, desde allá, lo único es estar a esa hora, allá despierto, que uno para uno, sigue siendo las ocho de la noche, haciendo la clase, ok, bueno, muy buenas noches, muchas gracias por su atención, y nos vemos, Dios mediante de hoy en la noche, gracias, buenas noches, hasta luego. y a ¡Gracias!